Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Ya sabes que yo soy Juan, me puedes decir Juancho, si te quieres sentir en más confianza. Como te habrás dado cuenta en el título de este video, sabrás que vamos a hablar sobre todo este tema antitaurino y las protestas que se han generado en Bogotá el 22 de enero del presente año 2017. Resulta que este 22 de enero se volvió a abrir la Plaza Santa María, la Plaza de Toreo, que hace cuatro años estaba cerrada totalmente porque también estaba en un proceso de remodelación. El 22 de enero la volvieron a abrir, le dieron apertura y con ella corridas de toros. Las corridas de toros también habían sido al parecer eliminadas de la ciudad de Bogotá en la alcaldía de Petro, que fue hace aproximadamente más de un año. En este momento estamos en la alcaldía de Peñalosa. Peñalosa ya había sido alcalde de Bogotá hace unos años atrás y la vez pasada cuando fue alcalde parece que en esa ocasión Peñalosa estaba apoyando el Toreo. Creo que no es secreto para ninguna persona que Peñalosa hace años apoyaba el Toreo. Parece que hoy en día no lo apoya por fotos que ha posteado en su Twitter, también como ha hablado en sus redes sociales del tema del Toreo. Y ese es uno de los puntos importantes que voy a tratar dentro de este video y es el oportunismo político. Hay muchas fotos y muchos videos que estuvieron rondando en internet y que generaron demasiada polémica y muchísimos comentarios y que también me hicieron pensar a mí alrededor de todo este tema de la tauromaquia y las personas que protestan. Una de esas fue esta foto que me encontré en Twitter. Obviamente la foto tiene ahí su mensaje personalizado, ¿no? Hijos de puta, los que están ahí en la Plaza de Toros. Pero hay algo en especial que me llamó la atención de esa foto y es que si la ven bien, si la detallan bien, la plaza la verdad se ve poco llena, no se ve a rebosar. De hecho me parece a mí que se ve vacía y que por lo menos no estaba ni en la mitad de su capacidad en esa foto. Otra cosa, yo la verdad no sé si haya sido una foto que tomaron muy temprano. Puede ser una opción, tomaron la foto muy temprano y no habían llegado el resto de los asistentes a esas corridas. Si es el primero de los casos, pues qué bueno, qué bueno que ha disminuido el porcentaje de personas asistentes a este tipo de eventos. Otra cosa de la que me gustaría hablar de una vez es, no hay que negarlo, y es que la tauromaquia efectivamente genera ingresos. Y son millones y millones de pesos, pero como muchas actividades en este país también generan millones de pesos. La prostitución genera millones de pesos, la droga genera millones de pesos, el tráfico genera millones de pesos, el cigarrillo genera millones de pesos, el alcohol genera millones de pesos, y eso no quiere decir que sea bueno. Siguiendo con el tema del oportunismo político, me encontré con este video en la cuenta de un político colombiano llamado Holman Morris. Un señor que pertenece a un partido llamado Partido Progresista, un partido al cual pertenecía el antiguo exalcalde Petro. Y me gustaría que viéramos este video, vamos a ver. Llevar al toro a la sepultura, no es un arte, no es cultura, llevar al toro a la sepultura. Ojo a esta parte, esta es la parte en donde una persona casualmente hace su discurso humanístico respecto a la situación. Necesitamos un país ético donde se respete la vida de los demás, la vida de todos, queremos un país en paz, pero para todos, no solo para los humanos, también para los animales. Revocamos a Peñalosa y a... No sé si lo alcanzaron a escuchar de fondo, Holman Morris, la persona que publicó este video en Twitter, dijo... Y revocamos a Peñalosa. Voy a ponerlo de nuevo, ¿listo? También para los animales. Revocamos a Peñalosa. Revocamos a Peñalosa y apoyamos el progresismo. Queremos un mundo en paz por el progresismo por los animales. Queremos un mundo en paz por el progresismo por los animales. Entonces, Holman Morris, que era el que estaba grabando el video, ¿no? Estaba ahí grabando su videíto y el man estaba ahí echando su discursito. Y entonces el man le dice... Oiga, no se le olvide decir que vamos a revocar a Peñalosa, ¿no? Y que los progresistas también somos una chimba, entonces... Oportunismo político, es eso. Lo siguiente es que la protesta, obviamente, inició de manera pacífica, pero la cosa se puso fea y se puso trágica cuando la protesta dejó de ser pacífica, ser una protesta violenta. Y me encontré con varios videos en internet, con varios videos en YouTube y varias fotos en Twitter de violencias, no solo de la fuerza pública a los protestantes, sino de los protestantes a la fuerza pública y, peor aún, a los civiles. Personas que estaban dentro de la protesta, que estaban agrediendo físicamente a las personas asistentes a este evento, ¿no? A la Plaza Santa María a ver el toreo. Ok, está bien, entiendo que tú no estés de acuerdo con el tema, pero no me parece lo más inteligente agredir personas solamente porque no les gusta lo que a ti te gusta. O sea, pusieron algunos manifestantes en estos carritos donde meten los ñeritos cuando los cogen por ahí, espereños, pin, allá los metieron, pa. Eso sí, 24 horas de UPJ para que no jodas. Policía con su bolillo, ¿no? Como que la persona que estaban intentando meter al carro no se dejaba, entonces el policía sacó su bolillo y le iba a meter su bolillazo para que o entra o lo entramos a la fuerza, parcero. Yo creo que el tema de la policía es otro tema bastante delicado, ¿no? La policía o el ESMAD en general tienen la orden, ellos a veces obedecen órdenes para ir a calmar este tipo de protestas y que no se tornen violentas, pero a veces también son los encargados de que se tornen violentas. Este es otro video que me encontré en YouTube. Ok, habían unas personas protestando y enfrente había un escuadrón del ESMAD, obviamente armado, ¿no? Con estas armas no letales que llaman ellos, pero son armas no letales que a veces son letales. No sé si ustedes recuerden las noticias de agentes del ESMAD disparando gases lacrimógeno a quemarropa. Está bien, el gas lacrimógeno no es una bala, seguramente es posible que no te mate, pero definitivamente es un proyectil que sale de un arma a muchísima velocidad y que se te lo pegan a quemarropa. Si no te mata, por lo menos te hiere seriamente. Había un agente del ESMAD que tenía al parecer una marcadora o estas pistolas de pinball, también utilizan las pistolas de pinball los agentes del ESMAD por algún motivo. Este agente del ESMAD, ojo a esto, le disparó a un perro que estaba en la protesta. Seguramente el perro no estaba protestando, el perro solamente iba con su dueño, con su amo. Las personas se irritaron demasiado por cómo reaccionó con este agente del ESMAD al perro, me parece pues entendible. Y entonces en este momento el video se nota cómo la persona que estaba grabando descarga todo su odio con estos policías utilizando peyorativos normales que utilizan contra los policías, ¿no? Como cerdos, como qué sé yo, no voy a utilizar palabras tan vulgares y tan pesadas en este video. Otra cosa que me parece bien importante resaltar es la cantidad de personas que habían afuera de la Plaza Santa María. ¿Cuántas personas habían en esa protesta? Muchísimas en comparación a las personas que estaban dentro de la plaza. Quiere decir que son más personas las que no apoyan el toreo a que las que sí apoyan el toreo. Y eso, digamos, si no estás de acuerdo con las corridas es bueno. Lo que les contaba anteriormente, como hay personas dentro de la protesta que agredieron a personas que fueron a estas corridas de toro, cosa que me parece totalmente estúpida. Y acá quiero hacer un énfasis importante. Son personas que van a hacer una protesta porque están en contra de asesinar a un animal. Están en contra de ese espectáculo de torturar y matar a un animal que podría entenderse como un acto de no violencia. Pero estas personas se tornaron altamente violentas. Si no estoy hablando de los policías, no, de los protestantes, de los civiles, de las personas que supuestamente querían ir a fundir una buena idea de no violencia, una idea de paz, una idea de respeto a la vida y hacen este tipo de cosas. Ok, parece que venía como una familia dispuesta a la corrida. Las personas se nota que venían bastante asustadas, venían alterados. Jóvenes, obviamente, acompañados de sus padres, seguramente, escoltados por la policía. Las personas les decían cualquier cantidad de cosas, ¿no? ¡Hijueputas! ¡Asesinos! Miren, miren esta, miren esta parte. Esta parte me parece, esta parte me parece bien. Entra un señor abrazando a su niño, que se nota que es aproximadamente un niño de unos 13, 14 años. Se nota que el niño está muy asustado, muy asustado. Hay una señora incluso que se acerca, miren la expresión de esa señora, que es esta grosería. ¿Quién sabe qué le estaba diciendo? Había otro man que le tiró algo al niño, se lo tiró. Creo yo que era un poco de tierra. Ese man, ese iguazo que aparece allá, ese man, ese man es una tarbana, hasta parece policía, lo viene. Contra un niño, contra un pobre chino de alrededor, hasta tiene puesta la camiseta de James, maricas. ¡A lo bien, huevón! Hay algo que me parece a mí con este tema de los niños en estas corridas que asisten a este tipo de cosas como las corridas de toros. ¿A nosotros quién nos dice que esos niños no fueron llevados obligatoriamente por sus padres? ¿Quién nos asegura que esos niños no fueron obligados por su papá o por su mamá, que seguramente sí son amantes del toreo, y los llevaron porque querían inculcarle esa cultura a sus hijos? Pero entonces las personas que estaban protestando se arremetieron en contra de las personas que fueron a las corridas y en contra de niños y mujeres. Eso me parece terrible. Las personas, las personas se le fueron... La misma señora, mire, el... Voy a poner esta parte. Pasa otro señor, la misma señora, que tiene una carita de que déjeme decirle, ojalá no tener a esa viejita de vecina. Y el mismo atarván que le tiró tierra en la cara al niño, le mete una patada a este señor. Ese man, ese, ese man, ese atarván, ese atarván, ese atarván va a protestar por la no violencia y por el respeto a la vida, yo no lo creo. Definitivamente se siente el odio de las personas que estaban protestando ante las personas que fueron a estos actos. Y como lo dije anteriormente, y creo que muchas personas lo han dicho, y creo que todos lo sabemos, y es la tolerancia. Que a ti no te guste lo que a mí me gusta, no te convierte en mi enemigo. De eso va la tolerancia, ¿no? Respetar los gustos de las demás personas. Por supuesto, estamos hablando del tema del toreo, y el tema del toreo tiene muchísimas discusiones de fondo, como que estamos hablando del sufrimiento de un animal, la costa de la diversión de las personas, pero aún así volvemos a encasellarnos dentro del tema de la tolerancia. Esto es un tema muy delicado, la verdad, es un tema bastante delicado, y por otras cosas que estuve leyendo en internet, parece que solamente hay ocho países en el mundo que permiten el toreo, de esos ocho países, Colombia es uno de ellos. En el resto de países, en el resto de doscientos y setenta y tantos mamadas de países, el toreo es ilegal, al parecer. Y claro, yo la verdad no estoy de acuerdo con el tema del toreo, nunca iría a una plaza a ver un espectáculo de estos. Estoy seguro de que no sería capaz de soportar ese espectáculo, no sería capaz, definitivamente. Pero ese tipo de discusiones y ese tipo de problemas sociales, pienso yo que se van resolviendo con el diálogo, con el respeto, con la tolerancia hacia la otra persona, y es muy seguro que en los próximos años este tipo de prácticas vayan desapareciendo, no sólo porque las leyes mundiales así lo demandan, las leyes mundiales en cuanto al humanismo, y en cuanto al trato con los animales y demás seres de nuestro mundo, sino porque las generaciones que apoyan el toreo van a ir muriendo, y eso es clarísimo. Las personas que apoyan el toreo normalmente son personas mayores, personas de cuarenta, cincuenta, sesenta, hasta setenta años, y esas personas pues seguramente se van a morir en los propios años, quiere decir que se van a llevar su cultura a la tumba. Por feo que suene, pero es la realidad. Porque es claro, por este tipo de protestas, que las nuevas generaciones, los jóvenes, no apoyan el toreo, no apoyan la fiesta taurina, o como se llame esa joven. Y esa es otra cosa que voy a hablar antes de terminar este video. La mayoría de las personas en esta protesta son personas jóvenes, mujeres y hombres jóvenes. Diría yo que desde los catorce años hasta los treinta y tantos años, más o menos. Son personas jóvenes que están defendiendo esa idea a la no violencia, esa idea al respeto a la vida, a querer a los animales. Pero es la nueva generación en Colombia que se está tornando violenta. La manera en que estos jóvenes están protestando de manera violenta, no está hablando muy bien de nuestro país, la verdad. Eso también habla muy mal de nuestro sistema educativo. ¿Qué clase de jóvenes estamos criando en nuestro país? ¿Qué clase de jóvenes son los que van a estar más adelante en este país? Estos jóvenes que, ah, se japtan y se enorgullocen de defender animales, pero les encanta pegarle a las personas, pero les encanta agredir a puños a las personas, les encanta agredir a palabras groteses y fuertes a las demás personas. Eso no tiene nombre, a lo bien. Me parece a mí que esa protesta debe haber sido totalmente pacífica. No tenía por qué haberse tornado de esa manera tan violenta. Si se quería hablar de un buen ejemplo de la no violencia, el respeto hacia la vida, ese debe haber sido uno de los ideales, que esa cuestión no se hubiera tornado tan violenta y tan pesada. Estoy seguro que la mayoría de las personas que estuvieron en la protesta no estaban de acuerdo con eso de violentar a las personas que estaban asistiendo a la plaza. Estoy muy seguro, estoy muy seguro que muchas personas tenían una ideología pacifista, pero lastimosamente y gracias a los medios de comunicación, ese tipo de eventos empezaron a ser el foco principal de la protesta y desdibujaron muchas de las buenas causas. Este es un tema, la verdad, complicado. Me parece a mí que es un tema difícil, no es un tema fácil de hablar. A pesar de que estemos en el año en el que estamos y muchas personas no estén de acuerdo con las correas de toro, sigue siendo un tema un poquitico difícil. Estoy seguro que en los próximos años en nuestro país el toreo dejará de existir, de eso estoy totalmente seguro. Pero por lo menos mientras pasa, tenemos que hablar de lo que pensamos, de manera tolerante y con buenos argumentos, respetando a la otra persona. Y haciendo lo posible también por generar protestas que en serio tengan una repercusión social importante. Eso es todo por este video, amigos. Espero, la verdad, que acá abajo en los comentarios dejes obviamente tus opiniones, espero leer muchísimos comentarios respecto a este tema. Ya sabes que yo soy Juan, me puedes decir Juancho, si quieres. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hoppa!